Yo creo, quiero creer, quiero pensar que a mí lo que me ha llevado a tener este contacto con el arte, con la capacidad para expresarme, es una atención fundamental al oficio, a la técnica. Esto es algo que ha sido muy importante para mí por diversas razones muy importantes. Quizás la primera de las cuales es el hecho de que a mí me costó muchísimo trabajo conseguir una cierta calidad en el trabajo con el barro. No fue fácil, no tenía yo una facilidad especial ni para el dibujo ni para el modelado. Yo tenía muy buenas notas en todo, excepto dibujo y modelado. Y resulta que he bendecido por algo, por una actividad que exige eso, parece que como condición muy importante, y que sin tenerlo como una facilidad, yo lo decidí y lo hice por una voluntad muy fuerte y muy grande de hacerlo. Pero es el querer hacer algo, que es una definición que yo encontré que había hecho también Jacques Brel, el gran compositor belga, que deben conocer, y que se refería a eso. El talento, cuando le preguntaron qué era el talento, el talento es el tener verdaderamente ganas de hacer algo. No es la facilidad, la facilidad, la facilidad esa se consigue un poco con el trabajo. Entonces, vuelvo a la cuestión de cómo fue el oficio el que me fue permitiendo hacer cosas, digamos que cada vez un poco más correctas. Y también fue el oficio el que me permitió llegar a tener estos momentos de accidente afortunado. Estas posibilidades que se van apareciendo sobre el trabajo mismo, y que son justamente una aparición de algo que no estaba uno buscando, que uno no podía saber qué estaba buscando. El caso concreto de este efecto de las líneas que se abren es algo muy claro, y quizás es para mí el ejemplo de la muestra del hallazgo formal, técnico, más fuerte que ha habido en mi carrera, en mi trabajo, y que yo sé perfectamente que fue un accidente. Yo sé que yo no estaba buscando eso, eso apareció, eso fue tocar por el interior una pieza que le había hecho yo una línea con una navaja, y que la línea se abrió así. Sí, y cómo a partir de eso se dio un larguísimo desarrollo que duró unos 10, 15 años, y que después dio lugar a otros nuevos temas, a otras nuevas etapas del trabajo, que dejaron esto atrás. Pensaba yo que quizás para siempre, pero ya se ve que no era para siempre, porque recientemente lo retomo, porque después de 25 años de no hacerlo, me vuelve a dar curiosidad investigar en esta dirección, con esta técnica o este tema formal, y vuelvo a encontrar algunas posibilidades que me parecen vivas, que me parecen que tienen sentido, y que no son solo un refrito de lo que ya sé. Una de las cosas que como artista hay que tener una enorme atención es esta no repetición de lo que uno sabe o ya hizo, por comodidad o por facilidad, o por mercado, o por lo que sea, eso no tiene validez. Pero a la vez es también muy interesante cómo un recurso que uno tiene, en un cierto momento puede volverse a aparecer como cargado de vitalidad y de interés, y se puede uno permitir utilizar lo que ya sabe, desde luego. Eso es lo que se puede ver en esta serie de piezas, que desde luego son, a pesar de ser muy recientes todas, pues ya se quedaron atrás también, porque el trabajo para mí es algo que es como un fluir incesante, dicen que trabajo mucho, yo pienso que es lo normal, que es lo que tiene que hacer un artista, justamente porque algunos hablan de una adicción al trabajo, yo hablo de una pasión por lo que uno hace, y es una necesidad en función de la aparición permanente de algo nuevo. Hablarnos quizá un poquito de la técnica, porque yo también veo que estos días a la gente le interesa mucho saber el proceso de trabajo. Bueno, el proceso de trabajo para estas piezas todas empieza con una forma torneada, muy sencilla, son formas básicas en el torno, cilindros, que después de la mente, con la pieza bastante fresca, hay una incisión con un cúter, con una navaja fina, con la cual hago un dibujo sobre la superficie, en ocasiones como con libertad para que el dibujo vaya por donde quiera, en ocasiones atendiendo a una geometría muy definida, muy medida. Todo esto según el antojo, según la curiosidad, y es, digamos, que después de que están trazadas las líneas, hay una presión por el interior, que ese es el truco, ese es el truco técnico, que ese descubrimiento que yo hice con la sorpresa muy grande de que en este oficio, que tiene 10 mil, 15 mil o 20 mil años practicándose, y en el cual todo tiene que estar hecho, como en todos los oficios, resulta que hay cosas que no están hechas. Y entonces, este efecto no es fácil de encontrar ejemplos. Yo he encontrado muy pocas cosas hechas, y he tenido la impresión de que si hay algún ceramista que lo haya encontrado, no le interesó utilizarlo. ¿Cómo es posible que no lo hayan explotado, que no hayan quedado fascinados con ello? No lo sé, pero Fontana, Lucho Fontana, él lo utilizó en sus lienzos, pero Fontana, que hizo mucha cerámica, también en algún momento encontró esto con el barro y no lo guió, y poco no le interesó, ya sabéis. En todo caso, a mí me interesó, y por eso lo exploté. Después fue necesario, volviendo a la cuestión técnica, fue necesario tratar de de que esa incisión se viera de manera más nítida. Entonces fue que se me ocurrió poner pigmento en la línea que mejor que fuera un pigmento oscuro para que hubiera contraste, pero también con la con el el hallazgo técnico, pequeño hallazgo, de que no es necesario meter el el esmalte negro con un cuidado inmenso, no, no, se hace con cuidado, pero se va a pasar de la línea y se limpia con una esponja. Como en el grabado se llama destrapar una placa para imprimir. Bueno, se limpia con una esponja y después en el fuego esto se ve muy limpio y tiene este efecto como de una línea de tinta china, un dibujo muy, muy preciso. Esto está quemando a alta temperatura, como unos 1300 grados, esmaltado. Es muy sencillo. ¿Sacaste buenas notas de dibujo? Es decir, no, de dibujo no era moldeado y dibujo tampoco. Ninguna de las veces. ¿En alguna ocasión vas allá con un dibujo previo? ¿Cómo? Yo dibujo mucho sobre, hago cuadernos y sin embargo, esos no son dibujos de boceto para mi cerámica, no. El trabajo en cerámica es directo, es directo y los dibujos sobre papel para mí sirven, yo lo defino como para que la mano aprenda a pensar, ¿sí? Y dibujar con un lápiz o con tinta sobre papel, ¿sí? Pero es otro material. El barro tiene otras características y es necesario que sea, digamos, si acaso se boceta, se boceta sobre barro sobre el mismo material. De otra manera hay algo forzado, ¿sí? Hay algo que tiene que ser muy natural. La posibilidad de trabajar el barro a partir, digamos, de una idea que está hecha en madera o en fierro es con el altísimo riesgo de que parezca de madera o de fierro y no de barro. Lo que al trabajo cerámico le ayuda o le da sentido es que se manifieste la naturaleza del material, la plasticidad que es esta característica esencial del barro, que la plasticidad se pueda ver. Entonces, cuando vemos que esta línea se abrió, ahí está la plasticidad manifestándose. claro, la plasticidad también está, es visible en el hecho de tornear una vasija, ¿verdad? Pero, que una vasija que fue como un cilindro adquiera este movimiento como de gajos, eso solamente se puede hacer con barro. Hacerlo con otro material resultaría muy difícil y sería muy forzado y probablemente se vería muy mal, creo yo, que no funciona. ¿Desechas mucha cosa? Sí, sí, sí. ¿Hay un cierto orden dentro de todo? Entre los apuntes que hago con barro, pues muchas cosas se tiran, se reciclan. El barro, antes de quemarlo, se puede reciclar siempre y conviene hacerlo porque no tiene caso quemar todo lo que se hace. ¿Las ranuras cuándo son? Las líneas se hacen con el barro muy fresco, recién torneado. Sí. ¿Cuántas veces pasa por el horno? Son dos horneadas. Una horneada que es el bizcocho, que es sin esmalte, es nada más la forma, pero ya tiene la incisión, ya esto está hecho. Y después se pinta. Y después vuelve. Y después vuelve al fuego a alta temperatura. Sí. ¿Cuándo te das cuenta de que una pieza debe ser descartada? ¿En húmedo o después del horno? Lo mejor es darse cuenta pronto para no quemarla. Cuando se da uno cuenta después de quemarla es más difícil desecharla. Hay que hacerlo de todos modos. Vaya, a veces la pieza sale rajada. La cerámica tiene mil formas de fallar. Eso cualquiera que practique la cerámica lo sabe bien. La cerámica le gusta fallar mucho y hay que aprender de esas maneras de fallar. Eso es importante. Pero una pieza puede romperse en el secado o puede uno percibir desde el secado que hay algo que no va, algo que está fuera de proporción, algo que no te gusta y bueno, eso tiene que ser decidido, juzgado de manera muy exigente y muy definitiva. Hay una cuestión para mí en el método de trabajo está el atender cada etapa, cada momento de la producción como pensando que eso es todo y dejando para el momento en que toque pintar la pieza la decisión de qué voy a hacer con eso. Porque es cierto que hay ocasiones en que una pieza parece que va a ser de tal manera terminada, pero prefiero yo que esto se mantenga entre paréntesis y que exista la posibilidad en el momento de pintarla decidir otra cosa, eso es mejor, como que es más vital, porque el proceso de la cerámica es largo y entonces por ejemplo ahora estar en mi taller secándose las piezas que hice hace dos semanas antes de salir para acá y que ya se me olvidaron, ya no sé cómo son y que ya se me olvidó cómo las iba a pintar, obviamente, si ya se me olvidó la pieza ya se me olvidó que iba a pintar no en ella, cuando regrese pienso que ya soy otro y ya no sé qué quería hacer con ella y en ese momento tendré que decidirlo, ¿sí? Una pregunta, hablabas de usar las características propias del barro, pero en muchas de las piezas se ven muchas características del papel, o sea, que pueden parecer incluso también por el color que pueden parecer el papel, ¿esto es algo que ha gustado? Mira, resulta que puede parecer a veces papel, a veces cuero, me han dicho, pero es que la superficie de una pieza cerámica pues en cierta forma es como un papel enrollado, ¿verdad? Si es un cilindro, claro que un papel con un relieve particular, ¿verdad? Pero el cuero también tiene características semejantes, de hecho, este momento en el cual se hacen las incisiones, en términos cerámicos se llama dureza de cuero, ¿sí? El barro es como cuero, es como una piel. Gustavo, ¿podrías contarnos algo de las transiciones de una etapa a otra, por todas las cuales por ahí pasando? ¿Cómo sucedieron esas transiciones? ¿Siempre sucedieron sobre el barro fresco o, por ejemplo, porque tú ya fueras otro y comenzarás a buscar en la dirección? Yo creo que ha habido necesidad de decisiones, decisiones que son muy difíciles de precisar, de saber por qué hay un momento en el que parece que está agotado un tema o una idea. Es muy misterioso aún, ¿sí? Muy inconsciente, pero yo puedo, por ejemplo, saber que el momento en el que yo dejé de hacer este tipo de trabajo hace unos 15 años o 20, 15 quizás, fue un momento, curiosamente, en el que al abrir un horno todas las piezas estaban bien, todas. Y eso, que debía haber sido algo muy satisfactorio, me hizo sentir muy mal, me hizo sentir deprimido, triste inexplicablemente porque lo que pasaba es que era como demasiado control, era y faltaba esta triste sorpresa de lo que no funcionó, de lo que no salió bien y de lo que hay que seguir peleando para hacer, para conseguir correctamente y que fue ese momento en el que decidí que quería hacer algo nuevo para volver a correr riesgo grande y entonces fue cuando empecé a deformar, ¿tienes abierto el catálogo este? No, pero sí, porque ahí se puede ver. ¿Cuándo empezaste a doblar, por ejemplo? Ese fue el momento en el que empecé a doblar, digamos que la, esto es como un ejemplo muy, pues ya muy desarrollado de los pliegues del barro, ¿verdad? Pero fue un momento en el cual a un cilindro en vez de hacerle un dibujo le hice un empujón, un un gesto, ¿sí? Eso eso fue el principio de todo un desarrollo que duró años, de piezas a partir de esos pliegues que que se volvieron pues también parte de un de un lenguaje, no sé, ahí está esta secuencia que es como una muestra de lo que de las lo que sucede en diferentes etapas de este esta modificación de una pieza pensando que que la pieza original, el cilindro original tiene su validez y sus posibilidades pero la que sigue el primer pliegue no está mal y la que sigue también está interesante y la que sigue todas son posibles donde te quedas con cual te quedas pues donde se te da la gana cada vez, ¿sí? y esa es una cosa que hay que que hay que decidir es una 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 decisión muy muy importante porque desde luego que que una pieza puedes continuar trabajándola indefinidamente y es lo que lo que hizo no sé si a Paul Cleo o aquel artista decir que un dibujo nunca se termina se abandona ¿sí? hay un momento en el que lo dejas podrías continuar con él claro que podrías terminar con él siempre se puede hacer algo más ¿sí?